Puebla Te ofrezco mi corazón y te entrego todo mi amor Si algún día yo no mentir, quiero así pedirte perdón Hoy con esta canción quiero vengas a mí Por ti todo lo hago adorne, sin amigo yo me quedé Y te burlas de mi querer, ya no quieres hablar de mí No te vayas amor, regresa por favor Y esto es para mis carnalitos, en Teucinco Puebla, producción de sus primos Ay, 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 no te vayas, no me dejes Ay, 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 necesito tu amor Ay, 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 no te vayas, no me dejes Ay, 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 necesito tu amor Ay, 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 ay Hoy te ofrezco mi corazón y te entrego todo mi amor Si algún día yo me ofendí, quiero así pedirle perdón Hoy con esta canción quiero vengas a mí Por ti todo lo abandoné, sin amigos yo dejé de ir Y te burlas de querer, ya no quieres hablar de mí No te vayas amor, regresa por favor Ay, 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 ay No te vayas, no me dejes, ay, 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 ay Necesito tu amor, ay, 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 ay No te vayas, no me dejes, ay, 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 ay Necesito tu amor No te vayas, no te vayas